PR, este es el estreno mundial de quizás, el remix, Donnie Doys, con el señor K-Y, esto si que le meten papi, retire que tu no sabes nadar, subelo Buscando donde no hay nada, ya no quiero discutir, para que seguir, tratando con la ilusión, que un día me quieras como yo quiero, pero soy un juego Tú en mí buscas vengas, yo en ti busco un sueño, Donnie Doys, dime entonces que hacemos Quizás, amaste alguien o debiste amar, tomaste una decisión fatal, te lastimaron y eso te hizo mal, yo lo tuve que pagar Quizás, él te engañó y no te amó de verdad, fue una aventura mejorada más, nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Tú creyendo que me quieres, no queriéndote creer, supo a verdad, lo que sentimos, aunque en el corazón no lo quisimos, que bien nos mentimos Y del amor nadie se salva, porque engañarnos así, como brigueta que me quieras Quizás, amaste alguien o debiste amar, tomaste una decisión fatal, te lastimaron y eso te hizo mal, yo lo tuve que pagar Quizás, él te engañó y no te amó de verdad, fue una aventura mejorada más, nunca te dieron la oportunidad, yo lo tuve que pagar Yo sé que he lastimado ya tu corazón, y que tienes miedo a otra desilusión Yo sé que tus sonrisas han cambiado, y que muchos sueños se marcharon, cuando aquí se fue y te dejó Pero si me dieras a mí una oportunidad, quizás volverías a amar, otra vez quizás No, no me voy nada, ya no quiero discutir, para qué seguir, matando con la ilusión De que un día me quieras, como yo quiero, pero es solo un juego Tú me buscas, tengo sal, yo en ti busco un sueño, y entonces qué hacemos Quizás, amaste a quien no debiste amar, tomaste una decisión fatal, te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar, quizás, él te engañó y no te amó de verdad, fue una aventura mejorada más Nunca te dieron la oportunidad, yo lo tuve que pagar Sentí necesidad, casado estaba ya, la pena más amarga me envolvió Quise saber llorar, busqué la más fatal, hasta pensé matar Desde que jamás la quise, me dejó Perdí mi felicidad Dicen que es cosa de tontos, enamorarse Tener sentimientos Amar hoy solo es cosa de un beso Ya nadie se promete más allá del tiempo Nadie cree en lo eterno De amor, pero por eso, no tuvimos que ser iguales Pina Record Solo medio pocillo, muchachos, con calma Este es el estreno mundial De quizás, de remix Tony Dice Con el señor Ken White Demasiado de mucho rating Mucho talento junto Tony Dice Con el señor Ken White Los vaqueros 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 Gracias.